Sí, dígame. Pues muy bueno, ya me voy a presentar. Mi nombre es José Luis Sánchez, soy inspector de Agencia Tributaria y tengo aquí ciertos concursos que usted ha participado y que, no sé si sabrá usted la nueva ordenanza que existe sobre los concursos y premios que deben de ser, digamos, un tanto por ciento abonados en la Agencia Tributaria. No tengo conocimiento de ello, no sé. Bueno, vamos a ver. Usted parece ser que ha tenido, digamos, asistencia a ciertos lugares donde ha sido un premio que ha ganado usted por Internet. Sí. Por lo que tenemos aquí, correcto. Ha estado usted en el Teatro Real, que ha estado usted en el concierto de Manuel Carrasco, que ha sido por un concurso. Luego también ha estado usted disfrutando de una degustación que fue a su domicilio sobre comida alemana, ¿verdad?, con un catering. Sí. Ha ido usted varias veces al cine también gratis y luego también al Palco del Real Madrid. Parece ser que la asistencia también ha sido, digamos, varias veces, ¿verdad? De todo esto, la Agencia Tributaria, hay una parte que tenemos que coger la parte tributaria. Y en estos casos... Yo ya le hice la declaración de la renta. ¿A cuántas cien de todo eso? Pues le cuento. Tenemos aquí sumados, que nosotros hayamos investigado. Usted ha estado en el Teatro Real en el concierto de Manuel Carrasco, ¿verdad?, que estos conciertos que ha dado en verano, ¿de acuerdo? Sí. En el Teatro Real. Luego tuvo usted una degustación que tenemos aquí porque nos han pasado a nosotros la factura del catering de la comida alemana que fue a su domicilio. Nosotros tenemos aquí la factura. Sí, 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 yo no lo pongo en duda. Correcto. Luego ha ido usted varias veces al cine gratis por internet. Más luego, vuelvo a repetirle que el Real Madrid, en este caso, también nos ha mandado facturas de que usted ha asistido gratis al palco del Real Madrid. Vale. Todo este cómputo, usted tendrá una carta que le vamos a mandar nosotros certificada de la Agencia Tributaria, donde tendrá que rellenarla para adjuntarla en el ejercicio del año que viene de la declaración de la renta. ¿De acuerdo? Y el importe que debe usted de abonarnos a nosotros, que eso se lo mandaremos nosotros aparte para que usted ya lo abone en banco, es el siguiente. Espera un segundito. Son en total 317,22. Y eso me llegará con una notificación atrás, supongo. Sí, nosotros le mandamos a su casa un informe donde usted nos tiene que detallar esto que le he dicho yo. Bueno, pues mandame lo que me tenga que enviar y hasta. Sí, pero me refiero, ya que estoy al teléfono con usted y soy inspector de Hacienda, ¿ha tenido usted más premios que los que tengo yo aquí? No, sinceramente no. ¿No le ha tocado una moto? ¿Y un patinete tampoco? Tampoco. No, no me ha tocado nada. Vale. ¿Y una pizza no le tocó a usted? ¿Una de cuatro estaciones? No recuerdo. Es que, por lo que estamos viendo aquí, está usted al día de ganar los concursos para no pagar nada. Entonces, claro, si todos los españoles hacemos como usted, pues perdóneme, yo no sé de dónde vamos a sacar, digamos, la retribución económica para este país. Bueno, caballero, tengo que seguir trabajando, lo siento. Sí, sí, bueno, coja el número de expediente, por favor. Sí. Es el 644,22, barra 22. Sí. Y, por cierto, ya que estuvo usted en el concierto de Manuel Carrasco, ¿estaba bien o no? Sí, sí, estaba bien, estaba bien. Estaba bien, ¿no? A ver si escuchó esta canción usted, a ver si la escuchó esta. Me imagino que aplaudiría usted, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, ya que va usted gratis, le voy a pasar un momentito con el departamento de Agencia Tributaria Zona Centro, ¿de acuerdo? Que usted vive en el aeropuerto. Le paso un momentito. Vivi. No se llene de problema. Soy Elena, que te voy a hacer una broma, Patricio. Buenos días, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena de Iona, que te estamos gastando una broma telefónica con todo el cariño de parte de tu amiga Elena, que dice, este tiene más suerte con los concursos en internet, que vamos, le va a tocar hasta un chalé, si hace falta. Muchas gracias. Venga, sortudo. Un abrazo grande. Vamos a ver con los premios gratis. ¡Qué suerte tiene este hombre! Gracias.